El increíble descubrimiento de la cueva funeraria de 3300 años Tras una ceremonia funeraria que tuvo lugar en el siglo XIII a.C., durante la época de Ramsés II, el faraón asociado con el éxodo bíblico de Egipto, la cavidad quedó sellada y olvidada durante más de 3300 años. Y no fue hasta el pasado septiembre, cuando el brazo de una excavadora mecánica empezó a horadar el suelo durante unas obras de urbanización en el Parque Nacional de Playa de Palmahim, en la costa mediterránea de Israel, y se descubrió esta impresionante cápsula del tiempo. Dentro de la cueva, se encontraron vasijas como ofrenda para acompañar al difunto en el más allá, así como armas y otros objetos de bronce. Este hallazgo es excepcional, único y absolutamente sorprendente, y nos permite tener una visión única y brutal de la vida y las creencias de la época de Ramsés II. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!